Hola chicos, bienvenidos a Refuerza de Física, el tema de ahora es un diagrama de cuerpo libre y esta es una ubicación de la ley de Newton para resolver problemas que involucran la ley de Newton en un diagrama de cuerpo libre solo se colocan las fuerzas externas que actúan sobre el objeto como vamos a trabajar fuerzas, vamos a recordar que vamos a trabajar sobre un plano cartesiano XY en el cual en el primer cuadrado del plano cartesiano ambas componentes son positivas en el segundo la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva en el tercero ambas componentes son negativas y en el cuarto cuadrante la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa entonces, eso de aquí lo debemos de respetar a la hora que vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre y vamos a auxiliar la regla de la vectorial para poder resolver, como les repito, el sistema de fuerzas por ejemplo, imagínense que nos dicen que encontramos la fuerza resultante y el ángulo B y tenemos un objeto en el cual actúa, está sobre una superficie, de acuerdo nos dicen que el coeficiente de tensión es de 0.10 y nos dicen que hay una fuerza, de acuerdo, tiene una masa de 10 kilogramos, de acuerdo nos dicen que encontramos la fuerza resultante y el ángulo, ok pero, antes de eso, vamos a encontrar, en lugar de eso, te voy a explicar como encontrar el diagrama de cuerpo libre, que es un DSL, baja ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar el objeto, ya, que sabemos que está sobre una superficie y vamos a ver que fuerzas externas actúan en él obviamente, actúa la fuerza F, que es la que está moviendo el objeto desde el momento que aparece el mismo, o sea, que aparece la constante de, o el coeficiente de tensión quiere decir que pone una fuerza de tensión y esa fuerza de tensión se va a oponer al movimiento si la fuerza va a la derecha, quiere decir quiere decir que el objeto se mueve a la derecha por lo tanto, la fuerza de tensión va a ir en sentido contrario quiere decir que va a ir a la izquierda hay una masa, quiere decir que siempre va a existir un peso que va hacia abajo ahora, era lo que yo decía anteriormente, los refuerzos como el objeto que está sobre una superficie para evitar que se mueva, aparece la fuerza normal que es contraria al peso pero en igual magnitud y este es el diagrama del cuerpo libre, es colocar las fuerzas externas que actúan sobre el objeto ahora, en las aplicaciones en las aplicaciones, por ejemplo el ejemplo, nos dice de que nos dan este ejemplo en el número 2 nos dan 3 masas ¿si? nos dan 3 masas que pasan por unas coleras ¿ya? aquí tenemos las 3 masas ¿de acuerdo? pasan por las coleras nos dan A B y C y aquí tenemos ángulos de inclinación que nos dicen que son de 50 y de 45 grados entonces nos dan las masas ¿de acuerdo? ¿ya? nos dan nos dan las masas nos dicen que si el sistema está en equilibrio dicen calculemos la masa del bloque A B y C si la masa de A es de 30 kilogramos nos dan la masa de A y nos dicen que es 30 kilogramos entonces nos piden las masas la masa de B y nos piden la masa de C entonces en este caso podemos hacer un diagrama del cuerpo libre por cada una de las de las masas por ejemplo del cuerpo A o sea el diagrama del cuerpo libre ¿eh? es la tensión en la cuerda solamente ¿por qué? porque es la que está sosteniendo a la masa A a la masa B vamos a tener una tensión aquí y otra tensión aquí y aquí van a estar los 45 grados y aquí van a estar los 50 grados si lo vemos así vamos a tener ¿ya? y por último y por último en C ¿de acuerdo? en C vamos a tener una tensión de la cuerda que es la que lo está sosteniendo ¿verdad? vamos a tener una tensión digamos otra tensión en A B que está ahí colocada ¿de acuerdo? va a tener también aquí va a estar el peso B ¿de acuerdo? aquí va a estar la tensión en C aquí va a estar la tensión en A y aquí va a estar la tensión en C ¿de acuerdo? esos son los diagramas de cuerpo libre de los tres de los tres sectores ahora empezamos ¿verdad? ¿ok? ¿qué vamos a empezar a hacer? bueno sumatoria de fuerzas en M igual a C ¿de acuerdo? sumatoria de fuerzas en M igual a C en M eso no va a estar la tensión en C ¿de acuerdo? y la tensión en A simple y sencillamente entonces va a ser tensión en C coseno de 45 grados menos la tensión en A la tensión en A coseno de 50 grados igual a 0 ¿de acuerdo? solamente entonces ¿por qué igual a 0? porque está en equilíbrio eso es en X ahora ¿podemos encontrar la la tensión en C? sí podemos encontrar la tensión en C coseno de 45 grados es igual a la tensión en A coseno de 50 grados tensión en C que es tensión en A coseno de 50 grados sobre el coseno de 45 grados la tensión en A me va a dar el peso de A entonces la tensión aquí va a ser igual a masa por la gravedad por el coseno de 50 entre el coseno de 45 entonces esta tensión en C va a ser igual a 30 por la gravedad que es en 9.8 por el coseno de 50 grados entre el coseno de 45 grados entonces la tensión en C me da que es de 267.26 N ahora con esa tensión en C yo puedo encontrar la masa de C porque la tensión en la puerta de C de acuerdo al diagrama de cuerpo libre solamente va a ser el peso ah entonces yo sé que peso es igual a masa por gravedad quiero la masa masa va a ser peso entre gravedad en este caso va a ser igual a 267.26 entre 9.8 y encontramos la masa en C y la masa en C total es de 27.27 kilogramos y encontramos lo primero que está aquí ahora hay que hacer la sumatoria de fuerzas en 10 claro que sí hay que hacer la sumatoria de fuerzas en 10 sumatoria de fuerzas en 10 igual a 0 va a estar la tensión en A de acuerdo más la tensión en el punto B de la puerta de la grama de cuerpo libre va a estar la tensión en C seno de 45 seno de 45 más la tensión en A seno de 50 grados más la tensión la tensión en B ¿verdad? que la tensión acá va a observar si es negativa o si es positiva que es negativa entonces menos la tensión en B igual a 0 que es la que ganamos en un tramo entonces tensión en B es igual a la tensión en C seno de 45 grados más tensión en A seno de 50 grados la tensión en B ya la tiene la tensión en C ya la tenemos 267.26 seno de 45 más esta es 30 por 9.8 seno de 50 grados y la tensión en B nos da que es de 414.2 N 414.2 N con esta tensión en B vamos a hallar la masa de B de la misma manera la masa de B va a ser igual a 414.2 entre 9.8 y la masa de B nos da que es de 42.27 kilogramos de esta manera se ocupa los diagramas de la cuerponeta y las leyes del libro espero que les sirva el video nos vemos en el siguiente cuídense chau 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 chau